Los sistemas robóticos e inteligentes ahora están presentes en todo tipo de entornos de la vida cotidiana y es por esa razón que quiero invitarte a que conozcas el contexto en el que se desarrollan estas tecnologías. También las bases en las que se fundamentan y las aplicaciones que tienen en la actualidad. Además, que logres identificar un sistema robótico inteligente y que puedas crear soluciones a problemas utilizando estas tecnologías. Mi nombre es Juan Carlos Briñez de León, soy ingeniero electrónico, magíster en automatización y control industrial, doctor en ingeniería y tengo experiencia en proyectos de control industrial, automatización con robótica, así como inteligencia artificial y visión artificial. En este curso aprenderás sobre robótica y su integración con la inteligencia artificial, los conceptos generales necesarios para la comprensión de lo que es y lo que hace un sistema de inteligencia artificial en sus diferentes aplicaciones. Inscríbete y haz parte de la cuarta revolución industrial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!